Niños y mayores, solos o en familia, con bicicletas de paseo, de ciudad, profesionales, de montaña e incluso sobre patines. Lo que cuenta es el espíritu, dos euros el dorsal que ayudarán a la lucha contra la droga. Solemos sacar entre 6 y 9 mil euros aproximadamente. Es el dinero que solemos obtener a través de esta prueba que va repartido solidariamente a través de los distintos programas. Es muy poquito lo que se da por dorsal, este año es dos euros, otros años ha sido incluso un euro. Se trata sobre todo de la participación y el apoyo a las causas que promovemos. La alta participación, más de 3.000 personas, es el mejor reflejo del apoyo a un trabajo bien hecho, una actividad solidaria pero también deportiva, donde lo que cuenta es participar. Me gusta la idea porque es eso, es practicar deporte. Hay que ver el deporte no solo como competición, sino como salud, como algo entretenido, un hobby. Y bueno, pues pienso que el deporte de cualquier manera siempre es la mejor manera para que la persona tenga salud, se entretenga y lo pase bien en este caso. Y a pesar de la lluvia, el éxito de la convocatoria nos da idea de que el deporte y la solidaridad gozan de buena salud en tierras burgalesas.